Este plato de comida, o este otro, no se lo pueden permitir todos los menores de nuestro país. Dos millones y medio de niños y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, un dato que ha aumentado este año. El verano, además, es una época especialmente sensible para los niños. Durante el curso están protegidos por la escuela, pero cuando llegan las vacaciones, ¿quién se encarga de ellos? Educo, una ONG internacional con apoyo de diversas asociaciones. Ellos organizan actividades de ocio y tiempo libre saludable, y nosotros contribuimos a esas actividades con las becas comedor en verano. Al cabo del año estamos llegando a más de 6.000 niños y repartimos unas 580.000 comidas. Es una pobreza que muchas veces no es la que se suele ver por la calle de un mendigo, es una pobreza que le puede llegar a cualquiera. Vamos a pasar el verano jugando. ¿A qué siempre ha? Sí. Como papá ya no tiene trabajo, tiene muchas vacaciones. ¡Qué bien! Pero seguro que os habéis olvidado el almuerzo del cielo. La asociación Barro en Madrid no permite que esto ocurra. Uno, dos, tres, cuatro y hasta 80 picnic se preparan hoy aquí en esta asociación de Vallecas toca campamento interurbano. ¿Saben dónde se van? A la piscina. A las 10 de la mañana citamos a los niños y niñas adolescentes, hacemos el reparto de las comidas, del catering y demás, los metemos en las mochilas y ya nos vamos todos andando hacia la piscina de Entrevillas, que es lo que nos toca hoy. Mucho jaleo, ¿no? Mucho niño. ¿Dónde vais? Sí, de momento parece que sí. Pues mira, vamos a la piscina. Nos toca un día diferente, vamos a pasar el día para allá con los chavales y nos viene a disfrutar que hace muchísimo calor y es lo que mejor nos viene. ¿Y qué es lo que haces cuando llegas aquí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Organizarles? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sabemos que uno de los educadores, pues por ejemplo yo me encargo de pasar las listas, entonces yo los coloco a todos en fila, empiezo a pasar listas, miro que estén todos y en cuanto tengamos los números definidos, pues ya empezamos a organizarnos en filas para bajarnos a la piscina que vamos andando, claro. ¿Qué es lo bonito de este trabajo? Bueno, yo creo que la satisfacción personal que te llevas con el trabajo con niños. Al final es un trabajo muy satisfactorio y muchas veces decimos que un abrazo de un niño recompensa muchísimo más que cualquier otro labor que puedas desempeñar en otro momento, ¿no? Así, todo es más divertido.